Lo primero, esperemos que acuda muchísima gente y que asisten todos, nosotros y la comunidad nuestra y la gente del pueblo y de alrededor. Nosotros le hemos informado a toda la gente de la zona, de Caspe, de Alcani, de Maya, hemos intentado informar a todos para que todo el mundo venga y estemos aquí todos en esta gran concentración en Caspe y la verdad que está bien, nos ha gustado mucho el acto de que venga todo el mundo aquí y que estemos aquí todos unidos en contra de lo que ha ocurrido en Barcelona, este acto terrorista que nos ha dolido muchísimo lo que ha ocurrido y al mismo tiempo intentaremos también dar nuestra condolencia a todas las familias de las víctimas de Barcelona y ser uno de ellos porque están sufriendo y también nosotros queremos acompañarlos en ese sufrimiento y esperemos que venga mucha gente y estemos todos aquí en contra del terrorismo. Hombre, cuando hace aproximadamente, creo que fue lunes de esta semana, cuando hicieron un llamamiento los musulmanes de Caspe a una concentración para demostrar que ellos están en contra del terrorismo, este alcalde y esta persona, como Jesús Anante, dije que iba a venir y aquí estoy entre ellos porque creo que es necesario que estemos todos juntos en unión en una cosa tan importante que es luchar contra el terrorismo. Es fundamental que la ciudadina de Caspe diga no a todo y ellos la verdad que por primera vez se han creído que era necesario, yo se lo agradezco de veras, Gracias. 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 Gracias.